Aquí te enseño como hacer un puré de papa con ajo En una olla agregar 5 papas medianas cortadas en cuadros Agregar agua hasta que se tapen todas las papas Y esperar a que empiece a hervir Ya que esté hirviendo cocinar por 12 minutos a fuego mediano Asegúrate de poner el tiempo 12 minutos a fuego medio Después de 12 minutos apagar y dejar que enfríe Ya que enfrió un poco Remover la mayoría de la agua Pero no la vayas a remover toda Y aplastar todas las papas Que queden bien aplastadas Así En otro sartén agregar un chorro así de aceite de olivo Y agregar la mitad de una barra de mantequilla Y a fuego mediano derretir toda la mantequilla Que se derrita toda Ya que se derritió la mantequilla Agregar 3 dientes de ajo bien picados Revolver y cocinar el ajo Por aproximadamente unos 30 segundos a fuego semi lento Y después de unos segundos agregar todo a las papas Así Y revolver todo muy bien Se quede bien revuelto Cocinar a fuego lento Y para darle sabor Aproximadamente la mitad de una cucharadita de sal O al gusto Revolver muy bien Y lo servimos Y así quedó Este rico Y delicioso Puré de papa Con ajo Para que te animes a cocinarlo Y sorprendas a todos tus amigos Y a toda tu familia Está bien delicioso Para que te animes a hacerlo Espero y te animes a cocinar Este delicioso puré de papa No te quedes con las ganas El ajo le da un sabor bien especial Sabe muy rico Y es un acompañante Perfecto para todos tus platillos Lo puedes acompañar con puerco Lo puedes acompañar con pescado Lo puedes acompañar en carnes Muy, muy sabroso Puré de papa Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Recuerda hacerle like Compártelo con ellos Para que también El día que cocinen algo sabroso Hagan un rico Puré de papa con ajo Cuídate mucho Aquí nos vemos en el próximo video Y recuerda de siempre Siempre, siempre Ser feliz Adiós